Síguenos en Instagram y búscanos como IDL Radio. Noticias, análisis y opinión. www.idlradio.pe Información, análisis y debate. www.idlradio.pe Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Ahora también estamos en iVoox. Búscanos como No Hay Derecho y escucha el editorial de Glatzer Tuesta. Continuamos en No Hay Derecho. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Temprano también cuando hacían mis comentarios. Si de Xolopo, si ustedes lo conocen bastante bien. Es analista, es sociólogo, profesor universitario. Ha publicado textos que, digamos, pese a que algunos de ellos tienen ya una larga data, son sumamente pertinentes en torno a la relación del Estado y la gente. Y lo que hemos apreciado el día de ayer no solo expresa una latente precariedad, sino, por supuesto, una especie de distorsión de los principios y fundamentos básicos del sistema democrático. Ese que buenos y malos invocan y ya la gente empieza a perder de alguna manera el sentido de que se trata. Pero vamos a tratar con él de centrarnos en lo importante para no irnos solo a exhibir, digamos, lo que la superficie manda. Profesor Cinecio López, que gusto saludarlo. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Muy buenos días. Gracias. Gracias por su minuto. El gran minuto es esta mañana. Quisiera comenzar la conversación, digamos, describiendo dos fotos. El presidente Castillo detenido después de haber anunciado una inconstitucional disolución del Congreso de la República. Y en el Congreso de la República, una fotografía donde los, digamos, claramente fraudistas y vacadores, celebrando y levantando las manos y aplaudiendo bajo la idea de que nos han salvado de lo peor como país. Esas dos fotos, digamos, que se han producido de manera simultánea, porque el uno ha sido consecuencia del otro, ¿qué nos dice de cómo están las cosas y hacia dónde podemos, partiendo de ellas, ir en los próximos tiempos? Mira, lo que nos dice es que, digamos, hay un golpe que fracasó y otro que sí triunfó, triunfó, ¿verdad? El golpe que triunfó es el golpe del Congreso, ¿no? Y el golpe es el que fracasó desde Castillo. Y yo creo que en el último mes había una competencia de golpes. O sea, ¿quién da el golpe primero, no? Yo no le di importancia a Castillo porque no le veía viabilidad, ¿no? El otro sí, obviamente tenía mucho más viabilidad. La correlación de fuerzas oficiales va por ahí. Pero el caso de Castillo, cuando decide el exministro Aníbal Torres pedir el voto de confianza, ¿no? Y era, digamos, ya que estaban jugando a que en dos votos de confianza ellos pudieran disolver el Congreso, ¿no? Entonces, ya hizo ese primer gesto, esperaban el otro. Para eso nombró una segunda ministra impotable para el Congreso, ¿no? Que supuestamente podía traer la bala de oro, pero ellos obviamente no querían suicidarse y no le dieron oportunidad de que planteara esa posibilidad, ¿no? O sea, la fueron postergando y ellos buscar más bien su propio golpe, ¿no es cierto? Entonces, creo que Castillo venía preparando eso y estaba también, obviamente, articulando posibilidades con la Fuerza Armada. O sea, lo del ministro de Defensa que renunció inesperadamente, ¿no? Algo tiene que ver con eso, ¿no? El que nombre a otro ministro, digamos, de mal graduación que podía tener cierta influencia o mayor diálogo con los oficiales, en fin. Todo eso tenía que ver con eso, pero es obvio que ellos no podían actuar si es que no había un fundamento constitucional, ¿no es cierto? Y eso no lo había. Y Castillo al final se desesperó, yo creo que hizo un acto de locura, ¿no? De desesperado, de dar un golpe, digamos, quizá pensando que podía tener el despaldo de la Fuerza Armada, ¿no? Que no lo tuvo, obviamente, porque el comandante general renunció a la hora después de que Castillo había decidido, ¿no? Renunció y se acomodaron las fuerzas y demoraron la Fuerza Armada para su pronunciamiento, ¿no? Pero el razonamiento es constitucional, dice, ¿no? El presidente podía disolver el Congreso si había dos negaciones y eso no ha pasado y entonces nosotros seguimos la línea constitucional. No dice más, ¿no es cierto? Así es. Entonces yo creo que yo no le di mucha importancia, no era viable, yo no esperé ese acto de locura de Castillo, ¿no? Y sí estaba concentrado el otro, yo cuando escribí la columna ayer, yo me había concentrado en el Congreso, en los tres golpes en uno que iba a dar el Congreso, ¿no es cierto? Y no en Castillo. Entonces, pero cuando terminé, me di con la sorpresa que el señor Castillo había dado, yo siento, tuve que añadir una línea arriba y otra al final, ¿no? Bueno, pero yo creo, a ver, efectivamente que ha fracasado a un golpe y ha triunfado a otro, ¿no es cierto? No es que triunfó la democracia, ¿no es cierto? Eso no es cierto, no ha triunfado la democracia, que ha triunfado un golpe del Congreso contra todos, digamos, contra Castillo y contra todos los peruanos, yo diría, ¿no? O sea, a ver, mismo deber el siguiente, el Congreso sigue teniendo, sigue teniendo el centro del poder en alianza con otros poderes, obviamente, ¿no es cierto? Yo digo ahí que, yo digo, yo sostengo que hay tres golpes en uno, digamos, ¿no? Uno del Congreso contra el Presidente de la República, que en la práctica, digamos, cometió una locura y le dio oportunidad de que cambiaran, darles fundamento, digamos, ¿no? Y vacar a uno que ya los había vacado, ¿no? Y decir, bueno, que ahí hay el fundamento de, como se llama, incapacidad moral, y lo sacaron, ¿no es cierto? O sea, con eso se limpiaron, digamos, un poco, ¿no? Pero no, ahí están ellos, o sea, de tal manera que ese es un golpe que ellos lo venían trabajando hace tiempo, ¿no? El sacarlo a Castillo, de todas maneras, ¿no? Ahora, para eso tenían el respaldo del Tribunal Constitucional. Tenían tres respaldos de parte del Poder Judicial, ¿no es cierto? Y tenían el respaldo de la Junta Nacional de Justicia. O sea, ya habían alineado así todos los poderes, entonces, para ese golpe, ¿no? Pero por otro lado, digamos, había otro golpe en marcha también, ¿no es cierto? El golpe de los tiburones contra las pirañas, ¿no es cierto? Ese es el golpe de fondo, digamos, ¿no? Y ahí el que lo encabezaba básicamente son los poderes fácticos, y en concreto los oligopolios mediáticos. El comercio ha estado a la cabeza de todo eso, todos los días, ¿no es cierto? Desde hace tiempo, y obviamente, esos también hoy han triunfado, y tenían el apoyo, digamos, de ciertos grupos empresariales para eso, digamos, ¿no? Y después del otro golpe, obviamente, que ya lo han venido dando lentamente, ¿no? Es también contra el pueblo, digamos, ¿no? Y se han quitado la capacidad de tener referéndum, de participación directa, digamos, ¿no? Eso lo han decidido ellos sin reforma constitucional, ¿no es cierto? Y luego, con el pretexto de introducir al Congreso, ¿no? De introducir a la Cámara de Senadores, ¿no? Este, hicieron sin, como propusieron como 56 o 52 reformas de la Constitución. O sea, se declaró como si fuera una asamblea constituyente, quitándole al pueblo esa capacidad de nombrar su propio, a su propia asamblea. De tal manera que ese es uno de los golpes más serios que en la práctica se ha estado produciendo, ¿no? Y que van a seguir haciéndolo, ¿no es cierto? Y, bueno, yo creo que el golpe que ha triunfado es el golpe del Congreso. Es cierto que quien sucede a Castillo está en la línea constitucional, porque es la vicepresidenta. Pero ese no era el objetivo primero del golpe. Recuerde usted que, recuerda, gracias, que a la señora le querían sacar. Y hasta última hora, hasta última hora la quisieron sacar, ¿no es cierto? Si no es por tres votos de Acción Popular, no de la ultraderecha. Toda la ultraderecha, salvo un caso que se abstuvo, ¿no es cierto? Votó porque se le incapacitara, ¿no es cierto? Se le sacara del juego, ¿no? Y inhabilitaras, claro. Claro, entonces se le han habilitado para tener funciones públicas. Bueno, o sea que hasta última hora han jugado, si no fuera por esos votos del DAP. Entonces, pero ya Castillo le dio la oportunidad, ¿no? Y entonces ya era demasiado, ¿no? La señora ya no había sido inhabilitada y podía ser vicepresidenta y ahora es la presidenta. Ahora, profesor Cienzo López, voy a pedirle un ratito que entremos a ver lo de Dina Boluarte, pero quisiera quedarme todavía en algunas cosas que ha dicho y quiero, digamos, preguntarle algunas cosas para ir más allá en su reflexión, ¿no? Pero efectivamente yo creo que eso es lo que ha pasado, que Castillo haya hecho lo que hizo, que estuvo mal, no hace buenos a los otros, que los otros estaban en un plan un poco más estructurado y cocinado, digamos, con más tiempo. Porque además, claro, la intermediación en términos de evitar el cierre del Congreso por la vía de dos negativas de confianza en el Tribunal Constitucional que había puesto un stand-by a esa posibilidad y se había quedado una cosa insólita, además, ¿no? Que le priva a un gobierno de defenderse de una arremetida que era evidente porque al Congreso alentó a que fuera con todo contra Castillo, mientras que a Castillo le dijo tú y móvil, tú no te puedes defender. O sea, ellos pueden hacer lo que quieran y tú no. Y ahí los paró. Pero la pregunta que quiero hacer es esto que usted llama la desesperación de Castillo, ¿no es cierto? Porque una de las cosas que creo yo peores que nos deja como herencia Castillo frente a esa oposición golpista que usted bien ha descrito, es que justamente le envalentó y le termina dando la razón en términos de cómo ellos lo están entendiendo, ¿no? Porque si ellos ahorita algo que dicen es nosotros lo logramos. Y claro, la vacancia por incapacidad moral permanente que le hacen a Castillo calza perfectamente en la Constitución. O sea, es legal lo que han hecho el Congreso. No podían hacer otra cosa. Disolvió ilegalmente el Congreso. El 117 expresamente dice que esa es una causal y lo vacas. Y esa es la cosa que Castillo ni siquiera seguramente se puso a pensar lo que nos heredaba. Porque ese sector ultra antiderechos, yo diría claramente en algunas de sus expresiones fascista, ahora termina siendo como El Salvador. Y la prensa que acompañó la comparsa del fraude y pidió golpe de Estado contra Castillo y pidió que no lo reconociera, ahora resulta desde su narrativa ser los periodistas más abnegados, comprometidos con la democracia, cuando sabemos perfectamente que más bien fueron casi, casi, digamos, un anexo de ese sector político. Esa parte, digamos, cómo cree que va a afectar lo que se viene y qué habrá pensado Castillo para aventurar una cosa de esta naturaleza. Bueno, yo creo que fue un acto desesperado de Castillo, ¿no? O sea, este, el pensar que la Fuerza Armada podía haberlo respaldado. Yo supongo que en algún momento le expresaron esa posibilidad al nuevo ministro, ¿no? Y yo creo que Castillo, obviamente, decide desesperadamente porque estaba informado de que de todas maneras lo vacaban, ¿no? Este, había, no tenía seguridad de que no podía ser vacado, de que de todas maneras podían llegar a los 87 y ese es un acto que lo desesperó, ¿no es cierto? Además, digamos, yo creo que las campañas de los últimos días, de las declaraciones del servicio inteligencia, del exdirector del servicio inteligencia y del ex asesor del Ministerio de Vivienda, obviamente lo golpearon a él, ¿no? Lo golpearon directamente, pues yo creo que allí él de alguna manera estaba metido, ¿no es cierto? O sea, al menos es donde probablemente había mucho más evidencia que en otros, ¿no es cierto? Y entonces, este, eso lo desesperó, eso lo desesperó. Y yo creo, y lo indujo a cometer esta barbaridad que no tiene ni un sentido, ¿cierto? Tú no puedes declarar, porque era una declaración lírica ya, ¿no? Si no tienes un respaldo, ni de abajo del pueblo, ni de las Fuerzas Armadas, obviamente no tiene un sentido el golpe, ¿no? O sea, es un acto de locura, ¿no es cierto? De desesperación. Ahora, pero claro, la consecuencia no solo es para Castillo, que era lo único que le importaba a él y eso lo demuestra, sino lo que deja, digamos, para su sucesora, que es Gina Borate, y lo que nos deja a nosotros como país. Porque usted, como debe haber hecho y ha revisado todos los medios de comunicación y todos los pronunciamientos de los sectores más recalcitantes de la política peruana hoy día están, digamos, siguiendo el estribillo que dice nosotros lo dijimos siempre, este era un dictador, estaba por hacer esto, esto y todos los que no estuvieron con nosotros o son cómplices o tal o cual cosa. Y eso es lo que va, digamos, como generándose en el sentido común. Pero al final de todo, ¿a Dina Borate qué le espera? Porque si el presidente Castillo ya había sustantivamente disminuido en su legitimidad, Dina Borate, digamos, es mucho más débil que Castillo todavía, si es que uno lo ve en los términos de representación en el Congreso, de apego de la gente en las encuestas que en Castillo llegaban por lo menos a un 29-30%. Sí. No, yo creo, mira, Dina Borate sucede legítimamente a Castillo, porque es el presidente de la presidenta. Pero es obvio que si ha triunfado en el otro golpe, ella va a ser prisionera de esos golpistas, ¿no es cierto? Ella va a ser una mujer, una presidenta que va a depender mucho del Congreso, ¿no es cierto? Porque no tiene fuerza propia, porque está en condiciones peores que las que tenía Vizcarra. Por ejemplo, Vizcarra al menos tenía cierto apoyo popular, en fin. Y yo creo que va a suceder lo mismo que quiso hacer Keiko con Vizcarra después de que PPK renunció, ¿no? O este va a convertirla, lo va a tratar de convertir en PLL del Congreso, ¿no? En una mujer que depende totalmente del Congreso. Y ella no tiene fuerzas, no tiene ciertas capacidades, no tiene, no creo que, no, a posibilidades de conseguir ciertos respaldos. O sea, podía quizá intentar, como tú has señalado, de buscar un cierto respaldo en los presidentes regionales, ¿no? De buscar algún tipo de apoyo de... O sea, vincularse al país de verdad, ¿no? O sea, vincularse al país, o sea, digamos, yo digo, por ejemplo, si a mí me preguntaran ahorita una recomendación a la presidenta, yo le hubiera dicho mañana, o sea, ayer, o le hubiera dicho mañana a primera hora te vas a los lugares donde está la sequía, te plantas ahí con la gente y le dices, a ver, ¿cuál es el problema? Y vamos a hacer esto y lo otro y encaminas una respuesta concreta a los problemas de la gente. Pero, digamos, me parece que sus conversaciones están yendo por otro lado, por lo menos ahora. Sí, no, yo creo, si no quiere ser PLL del Congreso, va a terminar en una bronca y la van a desaforar igualito, ¿no? O sea, la van a sacar lo mismo, o sea, ellos han triunfado y tienen una presidenta prisionera, ¿no? Y la presidenta prisionera se va a adecuar, si quiere mantenerse en el poder, si quiere jugar otro juego más abierto, más hacia las clases populares, va a tener que tener otros juegos que obviamente van a chocar con los intereses de la ultraderecha, ¿no? Y con los intereses concretos de todos los poderes reales, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que esa es la situación de ella, la situación es muy dramática, digamos, ¿no? O sea, no tiene ni siquiera ningún grupo parlamentario en ese sentido, es como Vizcarra. Y no tiene apoyo popular, que al menos lo tenía Vizcarra, ¿no es cierto? Entonces, la van a poder, digamos, manejar desde el Congreso, ¿no? Y ella no tendría otra posibilidad que eso, o sea, esta idea de ser un gabinete de unidad nacional, en fin. ¿Qué quiere decir? Que todos estos señores van a estar en el gabinete, ¿no es cierto? O sea, no creo que se refiere a otras fuerzas, ¿no es cierto? No, 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 se refiere a eso, lo dijo explícitamente el profesor Sinés Olova. Ayer dijo en el Congreso un gabinete donde estén representados, hizo el gesto, todas las fuerzas políticas. O sea, digamos, está diciendo que lo que va a buscar es, claro, de pronto no pone alguien, digamos, tan con la credencial de fuerza popular, pero a alguien que de fuerza popular le sugera, ¿no? Y fuerza popular le puede sugerir a uno que se disfraza de, o se viste distinto, pero que juega para esos intereses. Pero eso, digamos, va a fracasar por una razón muy sencilla. Porque a ellos no les importa que alguien, digamos, intermedie por ello. A ellos les gusta directamente manejar el poder. Entonces, eso, porque con Castillo habían conseguido ya todo, digamos, en términos prácticos. Solo les faltaba llegar a Palacio. Habían conseguido casi todo. Entonces, la pregunta ahí que uno se hace es, ¿hacia dónde tienen que ir las acciones de Dina Boluarte? Porque con Vizcarra, y aquí le vuelvo la posibilidad para que usted nos haga su comentario, profesor Sinésio López, a Vizcarra le pasó un hecho excepcional en el camino. El tema de los audios de la vergüenza, lo de los cuellos blancos. Se difundieron los audios, la gente se movilizó y Vizcarra dijo, A ver, ¿dónde está el negocio? ¿Con el fugiaprismo o con la gente? Se fue al lado de la gente. Popularidad, referéndum, como que se hizo elegir en el referéndum. Se hizo presidente en el referéndum. Y tuvo una tremenda legitimidad. Ya después, digamos, vino lo de la pandemia. Pero ahorita no hay nada que la ponga a Dina Boluarte como de un lado a otro. Ahora está o tiene que estar muy pegado a un lado. Sí, yo sospecho que eso es lo que va a decidir porque no tiene otra capacidad de juego político, digamos. Abajo, por demás, hay un descontento. Yo sospecho, sospecho que esto que ha sucedido, el triunfo del golpe de la derecha, y que aparece como si fueran, digamos, los defensores democráticos, ¿no es cierto? Pero en realidad es un golpe de derecha. Este, obviamente va a ser respondido por la gente. Yo no creo que esto, digamos, este, ya aquí acabó la situación, aquí acabó la situación. No, aquí no. Aquí comienzan cosas probablemente nuevas, ¿no es cierto? Yo creo que puede ser el inicio un poco de la coyuntura crítica de fondo ya, ¿no? Donde aparezcan los grandes protagonistas. Esperamos una salida democrática, ¿no es cierto? Que es una salida de abajo, ¿no? Yo creo que ya, digamos, este, que la señora Dina Boluarte no tiene esas posibilidades, ¿no? Si quisiera jugar a eso, la sacarían mañana también, ¿no es cierto? O sea, pero no tiene esas posibilidades. La gente misma no la ve como su representante ni al Congreso. Y yo creo que puede iniciarse un tipo de movilización popular, digamos, alternativa a todo esto, digamos, ¿no? Esa es una salida, la salida más esperable. Y que traten de encontrar una solución en que se vayan todos y haya elecciones generales. Esa es una salida probable, ¿no es cierto? Porque las otras, digamos, son, pues, salidas autoritarias, ¿no? Ahora, tal vez ese sea políticamente lo que más le convenga a Dina Boluarte ahorita, ¿no? Es decir, que plantea un paquete de reformas, sobre todo políticas, electorales, que vaya al Congreso y le diga, señores, este es mi planteamiento para este tiempo. Y plantear el adelanto de elecciones. Ahí obviamente le van a hacer la vida imposible, porque eso no es lo que quiere, pero ella podría tener tiempo y legitimidad para poder, mientras eso se resuelve, hacer otras cosas. Porque yo intuyo también, don Senecio López, que mucha gente en las regiones, sobre todo, donde el presidente Castillo tenía todavía un respaldo importante, cuando Dina Boluarte vaya, no la van a recibir como la... Ah, entonces tú ahora no vas a representar. Si no, inclusive le van a decir que cómo es posible que traicionó a Castillo. Es decir, porque la gente va a entender de que ella se ha vuelto parte del juego de los otros. Y si es que no logra adherir a ese sector de abajo para construir una agenda que resuelva los problemas de la gente, va a tener que estar, digamos, colgada de una brocha de la oposición que la va a soltar el momento que le parezca. Tengo yo la impresión, ¿no? Creo que esa es una salida inteligente, que ojalá la tomara, ¿no es cierto? O sea, de que efectivamente su programa plantee un conjunto de reformas, sobre todo reformas políticas, ¿no? Porque reformas económicas o sociales va a ser complicado, ¿no es cierto? Pero ciertas reformas políticas trate de forzar un poco para ir, por ejemplo, a elecciones adelantadas, yo creo que... Y eso le daría un respaldo popular fuerte, yo creo, ¿no? Y le daría posibilidad de tener poder, que hoy no tiene, ¿no es cierto? Y si ella... Yo creo que si hace ese juego, podría tener un respaldo popular que es importante, digamos, ¿no? Y podría abrir una situación nueva, ¿no es cierto? Yo creo que esa sería una salida inteligente, cuando estoy de acuerdo contigo. Y que obviamente el gabinete tampoco, o sea, pues, una repartija dentro de los congresistas. Yo creo que debiera jugarse un poco al centro, más al centro incluso, ya. Si no quiere nada de izquierda, pero que juegue más al centro y con gente de fuera del Congreso, ¿no es cierto? Pero que... Claro, no, tiene que entender que contemporizar no significa, digamos, ponerse absolutamente del lado, digamos, que ella... Yo creo, sinceramente, ella entiende que es una oposición golpista. De hecho, ella en algún momento se ha expresado en esos términos de esa oposición. Siempre ha como cuidado las formas en sus pronunciamientos públicos, pero hasta donde yo conozco ella sí, por lo menos antes de ser presidenta, tenía claridad de las verdaderas intenciones de la oposición. Claro, ya uno en el poder, en medio de las limitaciones que tiene, de pronto empieza a razonar de una manera distinta también frente a los que antes entendía que eran hasta sus enemigos políticos. Pero yo creo que aquí de lo que se trata es tampoco ceder del todo, porque si repetimos la historia de PPK, recordará usted que PPK era como bien Gustavo Borritti lo definió, ¿no? El Congreso, manejado por el fujimorismo, lo empezó a golpear desde muy temprano y él, digamos, casi le fue a pedir disculpas para que no lo siguieran afectando. Y entonces ellos entendieron que era señal de debilidad. Es como Borritti decía el tipo que hace bullying en el colegio. Un día te pega, tú al día siguiente le das tu manzana, al día es que da tu almuerzo, al día siguiente le tienes que dar tu pasaje, al día siguiente tienes que llevarlo a su casa, al día siguiente tienes que hacerle su fiesta, o sea, no van a parar. Entonces ella tiene que manejarse sabiendo, teniendo en cuenta esos antecedentes, porque si cree que la oposición cambió, creo que sería un tremendo error para ella y para el país, porque finalmente vamos a estar sometidos a la misma dinámica. Bueno, eso lo va a decir mucho, va a decir el gabinete, o sea, eso se puede concretar en el gabinete, el gabinete que proponga, vamos a ver qué gabinete es, ¿no es cierto? O sea, yo creo que un gabinete, obviamente, ideal sería centro por la izquierda, pero yo no creo que bastaría que sea un gabinete de centro, con esta aceptación de diversas fuerzas, y que plantea un programa de reformas, sobre todo reforma política, ¿no es cierto? Y entre esas reformas políticas, salir de este atolladero, porque esto es obviamente una situación irregular, ¿no es cierto?, a través de elecciones adelantadas, que eso sea la propuesta, y yo creo que eso podría tener un gran respaldo ciudadano, ¿no? Y abrir puertas a otro tipo de coyuntura, ya saliendo ya del problema, y sí ya saliendo de los problemas de fondo, ¿no? Sí, ahora, pero esa reforma política tendría que no ser, pues, muy cosmética, tendría que, creo yo, tener un soporte en dos cosas, una de habilitar la entrada para nuevas expresiones de política, porque si no vamos a tener que elegir entre los mismos, y otra que incluya una para sacar algunas de las que están, porque finalmente, si es que nos mantenemos en reformas, que estos partidos puedan incluso avalar, pero que después le encuentren la fórmula para sobrepasar y adecuarse, aunque sea ficticiamente, vamos a tener la misma oferta política. El asunto es cómo se hace para que lo que nos ofrezcan sea distinto, ¿no?, que no tengamos que elegir entre los mismos, y para eso hay que pensarlo bien, ¿no? Ahora, no hay muchos que quieran jugarse ese partido tampoco en estos tiempos, creo yo, sobre todo sabiendo que la oposición, creo que está como reservándose para ver cómo actúa, dependiendo lo cordial que sea Dina Boluarte. Pero quiero hacerle una última pregunta que tiene que ver, ya no solo con, digamos, la relación oposición, o sea, decir congreso, ejecutivo, y la posibilidad de Dina Boluarte de acercarse a la gente, sino los otros poderes que en realidad me hacen la cuna, ¿no?, como usted bien ha dicho, los mediáticos, los empresariales, ¿qué cosa pueden pensar ellos? Porque han demostrado, o los militares también, a los que se les da un peso significativo, no digo en el último episodio, porque eso de aplaudir a los militares, de ponerlos en la categoría de casi el fiel de la balanza, siendo real en términos de que no se prestaron para lo que era claramente un acto inconstitucional, tampoco tiene que hacerse una costumbre, no podemos estar invocando a los militares cada vez que los políticos no puedan resolver los problemas, porque ahí sí estamos fregados. Pero esos, ¿cómo crees que se van a mover con esta nueva presidencia? Bueno, yo creo que, a ver, yo no conozco ahora a los oficiales que han entrado, pero yo creo que se van a mover en un campo constitucional siempre, manteniendo las formas constitucionales, o sea, no se van a arriesgar por un golpe, ni van a pronunciarse, manteniendo las formas constitucionales, van a mantenerse allí, no creo que vengan golpes, los golpes son parlamentarios ahora, además, no hay otros golpes, salvo el de Castillo que quería hacer un autogolpe a los Fujimori, pero que no lo supo hacer, ¿no es cierto? Así es, así es. Yo no creo que el cuerpo militar hoy esté dispuesto a aventurar, pero siempre yo creo que la Fuerza Armada es un actor central en la vida política, o sea, en el Perú, digamos, en el siglo XIX y en el siglo XX han sido, bueno, en el siglo XIX eran los únicos, ¿no? Hasta los 50, pero después ya, en el siglo XIX casi siempre han sido ellos, pero en el siglo XX la cosa comenzó a cambiar, pero su presencia ya ha sido inevitable, o sea, ¿no? Y siempre van a estar allí. Y eso no tiene que ver con ambición de ellos, tiene que ver con incapacidad, tiene que ver con la incapacidad de los civiles para tener su propia organización. Yo creo que efectivamente hay que ir a una reforma política de fondo, hay que resolver un problema de fondo, que es el problema del partido, sistema de partido, y para eso hay que ir a una reforma electoral de fondo también, ¿no es cierto? O sea, una reforma electoral que cambie todas las reglas de juego, obviamente, ¿no es cierto? Y entonces, ¿y eso quién lo puede hacer? Eso, miren, los únicos que lo pueden hacer, obviamente, son técnicos que lo que llamó Vizcarra, pero yo creo que el jurado nacional de elecciones podía hacerlo, digamos, ¿no es cierto? Encargarle al jurado que se encargue, ¿no? Ahora, pero ahí tenemos al primer problema, porque si la presidenta le encarga al jurado que lo haga, van a salir los fraudistas a decir que ese comunista terrorista que está ahí, que se llama Salas Arenas, no le van a permitir que él sea el que haga la reforma. O sea, digamos, siempre se van a chocar con algo, con los que no estén conformes con la oposición, si es que la presidenta de Inaubar te quiere hacer las cosas en serio. Pero si no las quiere hacer en serio y quiere como contemporizar solamente, va a ser un pacto de no agresión para que cada uno simule que hace lo que tiene que hacer, pero que en el fondo siga avanzando la agenda de ellos. Yo creo que va a tener resistencia, pero tendría mucho más resistencia, digamos, si fuera un equipo aparte como el que hizo Vizcarra, ¿no? O sea, porque el jurado tiene más legitimidad institucional para hacerlo, ¿no es cierto? Y más o menos se ha comportado bien estos tiempos, digamos, ¿no? Para, claro, pero puede haber lo que tú señalas. No, pero podría ser, digo yo, una directamente de ellos, porque el Ejecutivo tiene posibilidad de presentar proyectos de ley, o sea, que vaya con su paqueta de reforma, uno, dos, tres, cuatro cambios, que lo discute el Congreso y que el Congreso vea si lo aprueba o no. Y es más, que vaya acompañado después de como hizo Vizcarra, un referendo, punto, y ya está. Entonces, ella se legitima en el discurso y compromete a los del Congreso a que le den una respuesta positiva o negativa a lo que está planteando y la gente se ubicará a favor o en contra de lo que haga el Congreso. Pero no sé si actuará así, pues. Eso no sabemos. Eso no sabemos. Porque la impresión que tengo yo es que ahora es más prisionera del poder que ha triunfado, del golpe que ha triunfado, digamos, ¿no? Yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre. Este ha sido un golpe del Congreso, ¿no? Que el señor Castillo le ha, a última hora, con su locura, le ha dado legitimidad, ¿no? Para decir que no es un golpe sino es defensa de la democracia y eso es otra cosa, ¿no? Sí, pues. Totalmente de acuerdo, profesor Silencio López. Le agradezco mucho, como siempre, por sus opiniones, siempre tan interesantes para nosotros y para la gente que nos sigue, que la está escuchando con mucho interés. Muchísimas gracias. Estaba muy amable, hasta otro momento. Gracias, que le vaya muy bien. Así o sí, Silencio López, te ha conversado con nosotros esta mañana. El Poder Judicial va a evaluar hoy día, en un ratito, a las 10 de la mañana, la detención preliminar contra Pedro Castillo. Ahí está, Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluará en audiencia hoy jueves 8 de diciembre, a partir de las 10, requerimiento de detención preliminar por flagrancia contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por delito de rebelión. Bueno, se la van a dar y después se viene la preventiva y después, mientras se le viene la preventiva o se le dan la preventiva por esto, le van a dar la primera y la preventiva por lo otro. Y, como lo dije aquí en el programa, hace ya un buen tiempo, sale, por cualquier vía, Castillo, antes de que termine su mandato del poder y va a terminar preso. Y ahí está, como ustedes lo están viendo. Vamos a terminar el programa, haciendo nuestro recorrido por las regiones. Ya nuestros colocos a los que están esperando para que les demos el pase. Vamos a iniciar con Yuri Castro, que está en Trujillo, en la región, en la Libertad. Yuri, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, gracias, para informarte que el gobernador regional de la Libertad, Manuel Yenpen, coronel, se refirió al golpe de estado de la hora destituido, presidente, Pedro Castillo, y manifestó que pasada la página de este episodio, el cual calificó como defasto, lo que el país necesita con ansias es alcanzar el verdadero desarrollo y tener sus instituciones fuertes, responsables y que representen el sentir de la patria. Señaló que en estos momentos en que nuestro país está viviendo momentos muy difíciles en cuanto a gobernabilidad y paz social, debemos asumir el gran papel que nos toca a todos los peruanos que es el respeto a la constitución. En ese sentido, la autoridad regional se sintió confiada en que Dina Boluarte, quien juramentó como presidente tras la destitución de Castillo, conduzca al país por el buen rumbo, atraiga las inversiones, pero sobre todo llegue a un buen entendimiento con las fuerzas políticas opositoras. De otro lado, el gobernador regional saludó el valiente pronunciamiento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los principales organismos constitucionales sobre la disolución del Congreso haciendo un llamado a la unidad nacional y a la población en general a mantener la calma y a confiar en las instituciones legalmente establecidas, a seguir realizando las actividades cotidianas sin salir a las calles y alterar el orden público. Esto es lo que podemos informar desde Trujillo para IDL Radio. Muchísimas gracias a Yuri por esta información desde la región La Libertad, específicamente desde Trujillo. Vamos a irnos, me dicen a Cusco, Wilson Chiro con la información. Wilson, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Glatzer, muy buenos días. La noticia desde la Ciudad Imperial. El gobernador del Cusco, Jean-Paul Benavente y también presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales del Perú, indicó que hoy es necesario convocar al Acuerdo Nacional y un Consejo Nacional de Estado para poder evaluar un adelanto de elecciones. Con referencia al golpe de Estado o cierre del Congreso, indicó que no puede haber un uso abusivo de herramientas constitucionales para protegerse. La congresista por Cusco, Ruth Luque, también hizo mención a la necesidad de nuevas elecciones y la instalación de una Asamblea Constituyente para impulsar reformas de fondo que implique una nueva Constitución. Estaremos al tanto de las reacciones frente a esta coyuntura nacional. Wilson Chilo para la Red Nacional de IDL Radio. Muchísimas gracias, Wilson, por esa información desde la región Cusco. Vamos a irnos ahora a Arequipa, ¿no? Juan Francisco Valderrama con la información. Juan Francisco, buenos días. Muy buenos días, Glaser, desde nuestra blanca ciudad de Arequipa que en las partes altas está nevando hasta 15 centímetros y ya comenzaron las precipitaciones fluviales. Los alcaldes de los distritos de Anahuara y Quequeña están a favor que se vayan todos y se convoquen nuevas elecciones generales ante la crisis política que se vive en el país. Ángelo Huerta, alcalde del distrito de Anahuara, afirmó que rechaza cualquier acto golpista y antidemocrático. No obstante, Laura López, alcaldesa del distrito de Quequeña, lamentó que la crisis política que soporta el país y quien paga los platos rotos siempre es el pueblo. Una verdadera pena por toda la gente que menos tiene ni el Ejecutivo ni el Legislativo piensan que si vamos a hacer un cambio que se vayan todos. Esto que ha sucedido es muy negativo para el país, sobre todo la imagen como país hacia el mundo. Un presidente con su propio desgobierno y el Congreso que no ha dado nada al país, solo inestabilidad, apuntó la alcaldesa del distrito de Quequeña. Aquí en Arequipa las cosas están totalmente tranquilas, algunos movimientos pequeños, una tensa espera. En lo que podríamos informar Paidele desde Arequipa Juan Francisco Valderrama. Muchísimas gracias Juan Francisco por esa información desde la región Arequipa. Hemos terminado así nuestro recorrido por las regiones gracias a la red nacional Día de Radio. Hemos terminado también el programa del día de hoy. Esperemos que este haya sido de su interés, ojalá de su utilidad y mañana no vamos a hacer el programa, vamos a regresar ya el lunes aquí en No Hay Derecho y esperamos contar con su generosa compañía. Que tengan un buen fin de semana. A nadie conocía yo aquí. Te enfermas un mediodía te lo descuentan. Acá no hay derechos laborales. Si uno se atreve a irse a una entrevista al darse cuenta que somos extranjeros o simplemente venezolanos, ya te dicen que no hay vacantes. En los bancos venezolanos si no, no le damos crédito a venezolanos. Para tener otra visión sobre la migración en el Perú visita nuestra página de Facebook Yo También Soy Migrante. Los líderes indígenas que defienden sus territorios siguen siendo amenazados y la protección del Estado no llega. Así lo sostuvo Robert Guimaraes, expresidente de la Federación de Comunidades Nativas de Lucayali y afluentes Feconao.